Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a un capitulo mas del let's play de borderlands 3 Y lo hemos dejado justamente por aqui en la misión que granujillas todavia teniamos que completarla incluso Y basicamente lo que tenemos que hacer es ir a comprobar el escondite que esta justamente aqui que lo dejamos Recordad que lo dejamos aqui porque ayudamos a uno de los granujas de clay Y ahora pues vamos a continuar la misión Vamos a pasar de toda esta peña porque no me voy a entretener en este bosque Básicamente este bosque no lo voy a explorar hasta que no sea fuera de camara y lo complete Osea que ya vendre yo mas a fondo y ya lo haré yo Fuera de camara Eso si hice la misión secundaria que me salio de Tyreen Lo de la bomba, no me vendi, no consegui el arma, es decir Quité todas las camaras Y ya esta Pasando, pasando, pasando ¿What? Ah vale A ver Vale Vale, comprueba el escondite Parece que la gente este que tenemos que ir a ver ahora es familia de clay ¿Y donde esta ese escondite? Joder, aqui al lado Madre mia, si estan al lado Si es que esta todo al lado A ver No cabe duda de que han traicionado a los granujas clay Te cuento Me he infiltrado en una rama del clan agua sucia Los cuellos enfangados Resulta que Aurelia Hammerlock le ofrecio a un granuja el sistema Eden 7 A cambio de un fragmento de la llave Pero no se a quien Si no recibes noticias mías Ponte en lo peor Que he muerto o me han capturado Aún así, buscame Yo haría lo mismo por ti Hurtadillo es un tarado de cuidado Nos conocemos desde hace tiempo Encuéntralo, busca cámaras Vale Encuentra a la gente hurtadillo Vale, es por aqui Cambiemos de armas Para pelear Vale, ahora si que aqui hay Ahora si que aqui Hay que pararse a pelear Hostia puta El imparable ¿Fuera de aqui Coño ¿Mas peña? Vamos Sal Vamos Vamos Joder Venga coño No vas a salir Coño ya Vaya Vaya por dios Joder Joder Vaya Vale, a ver Tranquilidad Bueno, vamos a matar primero Ya me has hartado Ya me harté ¿Queréis guerra? Vale Por las risas Por las risas, por los jajas ¡Bum! ¡Lo veo! ¡Lagman! ¡Cámara! ¡Me cago en sus muelas! ¡Se va a enterar el traidor ese! ¡Registra la zona donde solía estar! ¡Esos carnets son indestructibles! ¡Seguro que el suyo está por ahí! ¡Ojalá mi banda también fuese indestructible! Aquí está El carnet de un tadillo Vale Vale ¡Eh! ¡Cofre! No mola ese cofre No ha molado, no ha molado Mucho verde ¡Uh! Este cofre Este cofre Sí puede molar No veo No veo ¡Joder! Un muelle a rebosar de hijos Antes de hablar Necesito ayuda Para despacharlos Gracias Muy bien ¡Asegura los muelles! ¡Asegura los muelles! ¡Asegura los muelles! ¡Asegura los muelles! ¡Vada! ¡No hay chico! Acaba con los hijos Te cubro las espaldas ¡Suerte! Muy bien Acércate ¿No? ¡Va! Cargarte menos Madre mía ¡No, mierda! Cambio de planes Joder No sé cómo he revivido, la verdad No sé qué me ha dado la segunda oportunidad Puede que haya sido El agente domino ¡Coño! Me creía que era Un azorno de la caja Una pava esta No No lo era, desde luego Cuidado, cápsula aproximándose Ponte a cubierto, busca cámaras ¡Anda! ¡Atención! ¡Bombarderos kamikaze! Intentaré abatir a unos cuantos Si te parece bien ¿Vale? ¡Buenas carnicería! Estas cápsulas de descenso Vienen todos los santos días Te cuento Los sectarios trafican con órganos Rebanan a pobres desgraciados Y los venden por partes en la galaxia ¡Joder! Así que he preparado un escáner de naves Para rastrear los envíos ¡Sorpresa, sorpresa! El escáner de naves está escacharrado Vas a tener que subir a la grúa Para arreglar ese coso Y ponerlo en su sitio ¡Vaya! Pero va a estrear la nave Te lo agradezco ¡Vaya, hombre! ¡Que tengo que subir yo! ¡Qué casualidad! ¡Que tengo que subir! Bueno, venga Lo de siempre El chico de los recados Ahora ve a por el escáner ¡Gracias, mil! No mires abajo Si no quieres cagarte encima Se habrá atascado Dale una patada o algo Gracias de nuevo Odio a esos lunáticos Eres de gran ayuda ¡Una nave! ¡Repélelos mientras el escáner se activa! ¡Vaya! 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 ¡Vaya tiro granadas! ¿Qué coño ha aparecido ahí? Vamos a ver, la altura me da una ventaja de la hostia Porque os puedo dar ver todo lo que quiera ¡Hala! ¡Morido! Según este pavo tengo que salir de aquí ¿Está aquí? ¿Dónde dice que tengo que ir? ¿Al despacho? Vale ¿Puedo volver desde aquí así? Sí No, hombre Como siempre nos están diciendo Oye, esto no funciona ¡Disparale! Acceso concedido Si quieres encontrar algo Usa un llamar Es la hostia de rápido Y tiene el olfato de un sabueso Lo hemos digitalizado Para que no vaya por ahí cagándose La mierda para los granjeros Ahora sí, ya sé ya ver Venga No haberte lo cargado, macho No sé Jacob me ha enviado otro correo Otra pistola Su puta madre ¡Ayuda! ¡Ayuda a los traerés! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Muy buena! Mira lo que hace el Jabber Pues vaya ¡Pues vaya! El caos sagrado por Troy Dios ¿Ese Jaber acaba de arrancarle la cabeza? Si tuviera un ejército de Jaber El planeta entero sería mío Ahí lo dejo En efecto, camarada En efecto Au, au, au Madre mía, el Jaber, chaval Joder con el Jaber Y fría como el gazpacho Joder Huele a jefe Vale, voy a cambiar de pistola Esta es mejor, ¿no? Que esta de 200 Sí Vale No voy a venderla de la misión Porque si no Arquímedes Atrás, te lo advierto No te acerques o te vato Arquímedes, ¿eres tú? Te había dado por muerto Ah, vale Que has fingido tu propia muerte Y traicionaste a los granujas De puta madre ¿Qué te han dado a cambio? Aurelia me prometió dos planetas Y dinero suficiente Para construir un tobogán entre ellos Nuestro sueño se va a hacer realidad Crane Se va a cumplir Que orgulloso estoy Lo conseguiste Busca cámaras Cárgate a ese Judas, cabrón Vale Para ser un consagrador Son mierdas Ya tenemos otro Tengo el fragmento, chaval Sabía que lo conseguirías Busca cámaras Cuando acabemos con esto Deberías unirte a los granujas Nos vendría bien alguien como tú Podría estar bien Que sepas que Aurelia Me ofreció una pequeña fortuna Por traicionaros a Wenright Y a vosotros Pero la rechacé Montgomery Jacobs Era lo más parecido A un padre que he tenido Pues bien Eso sí A Meses Calypso Se lo ventilaron Y a Aurelia les ayudó Así que cuando Wenright y vosotros Estéis listos Para ir a por ellos Cuenta conmigo Y que conste Que no lo haré por dinero Joder Que pedazo de personaje Clay, tío Busca cámaras Parece que he recuperado Otro fragmento de la llave Haz el favor De venir a verme A Sanctuary Vale, Patricia Nos volvemos a Sanctuary Parece que hay Un colega ahí Un colega mío ¿Quién? Ah, quiso qué De mi mismo nivel Aunque Creo que él va Él va más Más adelantado Él va más adelantado Que yo en historia Pero Yo voy Mucho mejor En nivel Conforme estoy Yendo en la historia Es decir Cuando yo llegue Donde él está Yo estaré Mucho mejor En nivel Porque yo estoy Subiendo A topísimo Hacia arriba Voy Voy, voy Lo que sí voy a hacer Va a ser guardar Me parece genial Lo que sí voy a hacer Va a ser guardar Esta pistola De misión Sí No puedo guardarla Vaya Vaya, hombre Me la tengo que Me la tengo que Dejar en el inventario Pensé que podía Guardarla Pero va a ser Que no Hay que subir Hay que subir Toma, coño Un épico 163 Esta es mucho mejor Solo queda un fragmento más Cuando lo consigas Iré a la cámara contigo Tanis, esto no me gusta Lilith, entiendo tu preocupación Pero es lo que hay Los Calypso irán a absorber El poder del monstruo De la cámara Necesito estar presente Para asegurarme De que cuando lleguen Su plato de comida Este vacío Confía en mí, Lilith Tengo que hacerlo yo Uf, Patricia Es decisión suya, Lilith Y tenemos que hacer algo Los Calypso conseguirán Exactamente lo que quieren Lo sé Tanis, confío en ti Tú decides Gracias, Lilith Y, Abba Las emociones humanas No entran dentro De mi campo De especialización Pero debo dejar clara Una obviedad Troy Calypso Mató a Maya No a Lilith Ya hay demasiadas Batallas ahí fuera Puede que esta No fuera la familia A la que aspirabas Pero Es la que tienes Tanis, yo Se las apañará Joder Joder con Tanis Bien Estaremos preparados Si vienen los Calypso Wainwright Parecía muy motivado No me extraña ¿Quién dejaría pasar La oportunidad De recuperar Lo que le han robado? Buena suerte Busca cámaras No te preocupes Tengo la nave Amarrada, colega Joder, que guay, tío Me mola Me molan los personajes Que están saliendo nuevos Como Valex Que es el de la El que lleva la nave Y eso Abajo tenemos otra misión Por aquí mismo Abajo Más abajo Tenemos otra misión Secundaria Supongo que de Claptrap Cojones Vamos a cogerla Pero no la voy a hacer ¿Vale? Hola ¿Cómo van esos resonadores emotivos? Se supone que te hacen vivir Una experiencia humana Soy muy sensible A los estímulos Soy feliz Espera Que me desilusiono Estoy libre Que me desilusiono No te preocupes Si mi experiencia te sirve de algo Te sentirás así toda la vida Que bien De la De la Claplista Ayuda al doctor Miles Brown El famoso senogeólogo A localizar sus periodos Especímenes ¿Dónde es la misión? En confianza Vale Frío sepulcral Vamos a hablar con Greenwright Coño Que me paso Que tengo que ir al mapa Eden 6 Cuenca Cuenca Y hablar con Greenwright Estamos a puntísimo De entrar en la cámara De Eden 6 Yo espero que no maten A Tannis tampoco Tío Es que ya se han cargado A Maya Que poco Que poco ha durado A Maya Tío Maya ha durado Poquísimo En este juego Y no sabemos Nada De Axton Ni de Gike Ni del Ni del Eh Ni del Otro busca cámaras El que Está loco ¿Qué pasa? Ah vale Es que se ha ido el punto Busca cámaras Estoy armado Y ardo En deseos De entrar en acción He averiguado Dónde está El último fragmento De la llave Así que vamos A recuperarlo Está en la despensa De pólvora De Jacobs Genial ¿Qué es la despensa De pólvora? Es el sótano En el que mi familia Almacena y fermenta Nuestra pólvora característica Mi padre debió De haber escondido El fragmento En un barril De pólvora negra Gran reserva Antes de la llegada De los Calipso Clay conoce Una entrada secreta Ve a reunirte con él Será necesario Realizar un ataque doble Busca cámaras Mientras tú Te infiltras En el sótano Alistair y yo Burlaremos la guardia De fanáticos De la arpía Esta noche Jacobs Volverá a ser nuestro ¿Qué? ¿Eh? Espero en la cascada Ven cuando quieras Busca cámaras Vale ¿Y dónde es eso? ¿Aquí? ¿Sí? Reúnete con Clay Justamente aquí En confianza Busca cámaras No puedo justificar Lo que Aurelia Le ha hecho A Wenright Y al pueblo De Edenseis Debe responder Por sus crímenes Pero sigue siendo Mi hermana Si pudiera hablar Con ella Cara a cara Podría convencerla De que se rindiera Ya se ha derramado Suficiente sangre Y a veces Los lazos familiares Se pueden reparar Solo pido Una oportunidad Como su hermano Se la voy a conceder A Hammerlock Esa oportunidad Si dan algo opcional En plan Deja que Hammerlock Hable con Aurelia Yo lo voy a respetar Porque Hammerlock Es un personaje Bastante guay Y siempre nos ha ayudado Espera que Se ha hecho Un teleport ¿Dónde está? Ahí A ver Es Si Aquí de frente Por aquí Coño Entra Vaya teleport Has marcado ¿Eh Clay? Menudo teleport Has marcado Vale Una puerta secreta En una cascada Genial Que personajes Que personajes A la familia Jacobs Le encantan Los secretos Este pasadizo Te llevará directamente A la hacienda Ve con cuidado Colega Vale Bodegas Barril Oscuro Vamos allá Estamos ya muy cerquita Aunque volvemos A la Volvemos A la A la mansión Volvemos a la casa De los Jacobs Pero por otra parte Por otro camino Y estaremos En otro sitio Por lo que parece Y obviamente Eso es El sótano Estamos ya muy cerquita Muy cerquita De la cámara Y espero De verdad De verdad Espero que no maten A ningún personaje Por favor No me matéis A Mordecai Vale Como es de grande Este mapa Cortito Vale ¿Hay desafíos? Si Un claptrap Y un typhoon Ya está Es que es muy cortito Vale Te crees la hostia ¿No? Maravilloso Eso Eso El psicópata Joder No me salía El nombre Intentaba decir Psíquico Psicótico No El psicópata No me salía No me salía No me salía El nombre Psicópata Tío No me salía El nombre Psicópata Tío El roble Tarda más De lo que parece Pero la espera Merece la pena Entiendo Entiendo Para ti Por lo visto Parece ser Que es el mejor Estamos en la mansión Si Uh A ver No Vale Otro modelo Guay Mira Aquí tenemos Uno de estos A mi la historia De Deleón Me da igual No se Entonces Cuando me tenía Que ir Monty Me dijo Que fuese A su despacho No te sientas Mal de León Me dijo Si no hay cámara No hay cámara Pues justo ahí Empecé a notar Un cosque Alistair y yo Estamos cerca De los controles Busca cámaras Despeja la sala No podemos dejar Que ese fragmento De la llave Caiga en manos De fanáticos Que me lo merecías A estos herejes Vale Coño ya Wow Cuidado Con el Firebrand Perfecto Por si acaso Me lo quito De en medio Vamos Uff Párete ya ¿Más? ¡Coño, deja! ¡Que no veo! Ah, no Ya lo he hecho No parece haber nadie ya, ¿no? Ah Justo a tiempo, busca cámaras. Estamos en los controles. Es un armario lleno de palancas ideales codificados por colores. Queenie, ¿no me dijiste que teníamos que resolver un puzzle complejo? ¿Qué dices? Un puzzle complejo es ya una recompensa. Busca cámaras. Lo único que tienes que hacer es pulsar el botón de solicitud junto a ese tubo de reparto y abrir el conducto que está a tu lado. Nosotros resolveremos el puzzle desde aquí. Veamos. Eso es esta palanca. Aumento la amplitud por aquí. Depresa, Queenie. Si mi hermana nos encuentra, pongo el dial en pastelito. Tiro de la cadena plateada y allá va. Busca cámaras. Ok. Ni de coña. Maldición. Arister busca pistas por aquí. He encontrado un pez de peluche con un código. Seguro que es la respuesta. Alister, léeme las pistas y lo resolveré. La verdad es que no me apetece. ¡Ah, qué diablos! Águila, cangrejo, siete, guendigo. Esta es la parte divertida, Alister. Intenta disfrutarla. Ya está. He metido el código. Busca cámaras. Dale al botón de solicitud. Esta es la buena. Vale. Pues va a ser que no. Por las campanas del infierno, el pecerá un señuelo. Cuidado, busca cámaras. Vienen más fanáticos. Joder. Un nuevo capítulo de mi historia. No digas que nunca te regalé nada. No digas que nunca te regalé nada. Joder. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale. Pero vamos a ver. ¿Cuántos más pretendéis aparecer? ¿Dónde estáis? Digo, aclambla. Chúpame la barbilla perfecta. Por mi huevo. Podrías haberlo dicho antes, ¿no? Hammerlock. Ahí está la gran reserva. ¿Qué te dije? Estaba chupado. El fragmento de la llave debería estar dentro. Un trabajo en equipo de 10. Ahora podemos abrir la cámara. Reúnete conmigo y con Alistair cerca de los jardines. Te dejaré el camino libre. Tú solo sal de la habitación siguiendo el sistema de transporte. Vale. Tenemos la cámara cerquita, amigos. Vas por buen camino. Por ahí llegarás a la destilería. Ya casi estás. Esta ala de la casa está muy desatendida desde antes de que la arpía pusiese sus glaciales zarpas en ella. Mi padre creía que los vigilantes eran una frivolidad inservible, como las nanas o las fiestas de cumpleaños en las que lo único que pedía era un puñeñano payaso que pudiese hacer animales con globos. Sí, perdona. Dejemos eso de lado. A ver. Se ve que la cámara va a ser algo de por aquí. Y como llevamos ya 42 minutos, vamos a dejar el capítulo de Borderlands 3 aquí. Justamente aquí. Uy, voy a parar. Antes de que me ataque. Así que nada, chicos, chicas. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Dadle like si os ha gustado, dislike si no. Y si queréis apoyar esta serie y queréis apoyar el canal, tan solo tenéis que darle like a los vídeos, suscribiros, compartid, comentad y activad la campanita de la suscripción para que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo. Así que nada más. Un saludito a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Borderlands 3. Hasta otra, Zagales.